Música Vamos a comenzar con la tertulia porque ya estamos ansiosos porque llevamos dos meses sin esta tertulia y yo quería saludar a los tertulianos que nos acompañan hoy una de ellas es Dora González del PSOE San Miguel muy buena señorita o señora o dama o yo no sé cómo decirte y yo también después del verano a veces volver aquí a hablar un ratito, compartir, opinar en positivo siempre la verdad que está uno aquí muy a gusto como siempre decimos es como casa, no falta sino el café, nos dan agua porque hasta ahora con ciertas edades uno se desvela entre el que te desvela la tensión y más cosas que se van aprovechando un gran verano el verano es para descansar, disfrutar, compartir Genia, Naim Yanez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona muy buenas Naim muy buenas y tu veranito que? mi verano trabajando como siempre pero bueno, el verano lo utilizamos también algunos para trabajar como te han ido estos mesitos con esa recién estrenada pues mira recién estrenada o puesto de concejal bueno, compatibilizándolo también con el Cabildo de Tenerife que estamos allí también y bueno, con el trabajo como te digo, hay que hacer estar en todos los lugares pero también siendo responsables con la labor de la fiscalización y lo llevas bien Naim porque a lo mejor de fuera se ve una cosa después de dentro con el Cabildo y todo eso ves otras cosas cuéntame la verdad a ver, somos primerizos llegando a las instituciones y sorprendentemente en algunas están peor de lo que pensábamos es el caso de Arona hay que ser claros con esto y yo creo que en las legislaturas por lo menos las dos anteriores pues no se ha hecho el trabajo suficiente porque no se refleja lo que ven los vecinos y no se refleja lo que vemos nosotros ahora bueno, pues tenemos tiempo de hablar de todas esas cositas pero déjenme saludar antes a José Domingo Regalado portavoz de Coalición Canaria en Granadilla muy buenas bueno, yo encantado de tenerte un placer que estés por aquí maravilloso cuando me dijeron que venías tú digo, que venía, me encanta está mirando las imágenes en la pantalla y ese verde te sienta fabuloso muchas gracias tengo que decirlo muy contento pues me contento nosotros de tenerte por aquí que no va a ser la última vez que vengas espero que te sientas bien y que vengas más a menudo y también vamos a enviar un saludo a otra persona que va a estar en esta tertulia cuando tú no vengas o se van intercambiando que es nuestra querida Patricia León que venía a las tertulias en la temporada anterior y en esta temporada pues también se va a venir por aquí directora insular de igualdad y diversidad ¿de igualdad? ¿qué te pareció? pues yo quiero pensar que alguna presión hicimos esto ya es mucho fardar no yo sé que no es fácil pero también te digo una cosa que no había necesidad que hacer lo que esa presión yo tenía que saber pero confío que no le había costado ningún esfuerzo porque eso demostraría que Coalición Canaria valora a la gente que está capacitada y a las mujeres que están muy capacitadas como es en el caso de Patricia confío de verdad honestamente que desde el primer momento se hayan acordado ellas porque yo me despisté yo me fui en verano ya no contaste más pero di absolutamente que era y además el perfil de Patricia es su trabajo relacionado con la igualdad por lo tanto lo va a ser genial estupendamente y además me hace un montón de ilusión porque siempre ay mira que mi amiga está de directora insular eso es genial como antes que me encontré con Raquel del Valle saber que hay mujeres jóvenes tirando adelante a mí me da una paz increíble porque sé que la lucha de la mujer va a seguir adelante y con Patricia así será posible con Patricia ser así lo va a ser muy bien así que Patricia León desde aquí te mandamos un abrazo un saludo felicidades lo vas a hacer genial eres permítame la expresión una tía valiosísima que estás preparada que sabes hablar súper bien que sabes un montón de de lo que vas a desempeñar lo vas a hacer fabulosamente bien tienes don de gente hablas muy bien siempre lo decimos lo vas a hacer súper bien así que Patricia la semana que viene te vemos por aquí eso sí la semana que viene estás por aquí un placer haberte tenido con nosotros bueno y seguir deteniendo vamos a empezar ya vamos a hablar de bueno yo creo que si nos reunimos hoy y hablamos de política podemos hablar de un término regional insular pero vamos a empezar hablando del cacho pitote que hay a nivel estatal para formar gobierno 26 y 27 de septiembre se celebra el debate de investidura y su posterior votación en el congreso y que creen ustedes que va a pasar José Domingo ¿tú cómo ves todo esto? bueno yo lo veo bastante oscuro en el sentido de que no va parece que todo va a fracasar en este caso la investidura de de Feijó pero es que tampoco si entra a gobernar Pedro Sánchez le veo mucho mucho espacio de tiempo ¿no? no creo que va a ser tampoco una legislatura completa por lo tanto yo lo que espero que al final nos centremos y se centren en este caso los diputados en buscar una solución a toda esta situación que tenemos porque desde luego el futuro no es esperanzador hoy veíamos cómo se subían los tipos de interés nuevamente esto que provocará pues que haya menos consumo que haya más paro que haya pues siga creciendo las dificultades como tenemos hoy en día y España necesita un gobierno fuerte desde luego las próximas semanas no lo vamos a tener Dora ¿tú cómo ves el panorama? bueno el panorama viendo las últimas declaraciones del señor Feijón que ya se ve en la oposición sin ni siquiera haberse presentado para presidente por un lado me pareció realmente triste de verdad porque alguien que aspira a ser presidente de este país tiene que tener en su cabeza el país al que va a representar tiene que tener en su cabeza una estructura del país que quiere indistintamente de las ideas que tenga porque puede agradarme o no por su ideología política eso no tiene nada que ver pero tiene que tener la fortaleza suficiente como para saber que ha ganado unas elecciones y que te enfrenta que el rey te ha dicho y te ha dicho negocio usted y saque los apoyos que tenga que sacar eso es lo primero pero ha tenido un recorrido realmente nefasto y no es realmente malo todo aquello que criticaste que si Junque si los independentistas que si Bildu te sentaste a hablar con todos legítimamente porque tienes que hacerlo pero hay términos en que en democracia y en la democracia ya más o menos madura como la nuestra se deben de calcular los tiempos y no se los ha calculado pero ahora ya está criticando a un futuro gobierno que todavía no existe ya está censurando actuaciones que no se han pronunciado te presentas ahora a presidente del gobierno de este país te el calado te la fortaleza y te el discurso de que los tienes que representar a todos si tuvieras los apoyos todo parece que no es así no pasa nada se van a elecciones o el rey puede decir de nuevo oye Pedro haz el esfuerzo que consiga el apoyo bien y en cuanto a que pueden ser gobiernos débiles pueden ser gobiernos débiles por la derecha por la izquierda o por el lado los gobiernos tienen que salir de los resultados electorales que los españoles hemos demostrado cada español ha votado el que ha querido lo que le ha venido bien ese es el resultado y con esos burros hay que arar nos guste o no nos guste gobierno más fuerte o más débil mira toda la historia de mi partido cada vez que gobernamos es o porque estás débil o porque son muchos en el gobierno o porque no lo haces bien son las críticas sin siquiera tomar posesión de parte de la derecha nos ha pasado siempre el gobierno del tripartito cuatripartito aquí en Canarias pasó terminó la legislatura y volvemos a ganar no nos dieron los números para pactar es cierto en el Estado lo mismo a Pedro Sánchez yo no le he visto decir nada el rey dice señor Feijó intente hacer gobierno se cayó ahora le toca a él y ya está si esto termina ¿qué queremos? ¿nuevas elecciones? ¿para repetir lo que tenemos? habrá que planteárselo porque yo recuerdo los mismos que ahora deciden que no debemos ahora reclaman elecciones aquellos que en su día las criticaron las denostaron y montaron los pifostios y para empezar nos vamos de huelga está bien Naim ¿cómo lo ves? bueno ¿está en serio así mirando a Dora? ¿cómo que le pasa? a veces hay que mirarla seria lo veo complicado sobre todo porque el discurso de Feijó desde el principio era un discurso de perdedor desde que salió a hablar después de las elecciones el discurso de él fue básicamente no de un presidente de gobierno un futuro presidente de gobierno sino de alguien que había perdido las elecciones sin embargo creo que también hay que considerar que muchos resultados de esas elecciones fueron provocadas por la propia campaña del Partido Popular y del señor Feijó con respecto incluso a los resultados nuestros nos demonizó también a Vox cuando éramos un posible aliado también en un gobierno nacional y hay pactos también en muchas comunidades autónomas con Vox entonces él mismo demonizó a un partido aliado cosa que no hizo Pedro Sánchez que todo el rato le estaba haciendo mimos a Yolanda Díaz constantemente en cualquier televisión y sorprendentemente también me parece que Pedro Sánchez lo que está haciendo es tener más reflejos que él y enviar que me parece una falta de respeto a los españoles enviar al final de carta mensajera a Yolanda Díaz a sacarse una foto con Puigdemont que al final representa pues la vergüenza de depender directamente de alguien que está condenado por la justicia pidiendo incluso una amnistía que nosotros entendemos que es una falta total de respeto no solamente a los españoles sino también a la ley lo de la amnistía es otro tema pero bueno ¿quieres apuntar algo José Mín? hablen ustedes ahora libremente vale cuando ustedes quieran a coalición canaria le da igual que hay un presidente de izquierda o de derecha lo que lucha es porque se cumpla con canaria y se cumpla con la agenda canaria y ojalá no hubiéramos tenido solo un diputado o tuvimos 110.000 votos sino haber conseguido un grupo político propio cinco diputados imagínense cómo hubieran sido las negociaciones ahora si con uno casi puedes decidir cómo está la situación en el parlamento cómo sería teniendo un grupo propio pero bueno la realidad ha sido esa nos tocará trabajar y apoyar o negar dependiendo de si es bueno para canarios o no como lo entiende coalición canaria en cuanto a la amnistía desde luego es una imagen por lo menos la que ha ofrecido la vicepresidenta del gobierno de España reunirse con un prófugo de la justicia en democracia negativa para el país más allá de uno poder querer la independencia de un territorio o no hay muchas fórmulas para poderlo conseguir pero siempre con la negociación con la democracia y sobre todo cumpliendo con las reglas del juego y ahora lo que sí que todos sabemos perfectamente es que por un voto todo vale por gobernar todo vale y si no tiempo al tiempo es decir lo veremos fracasará Feijó Pedro Sánchez lo intentará y vamos a ver de quién va a obtener los apoyos ahora de momento el PSOE ganó ganó de una manera muy solvente en Cataluña por lo tanto también nos fue muy bien en el país vasco y estamos hablando de aquellos países donde dicen que gobiernan los independentistas y los terroristas ahí al PSOE les va bien por lo tanto hay una identidad y una masa de ciudadanos tanto catalanes como vascos que creen en la España que creen en este país creen en la Unión de España y por eso nos votan y nos apoyan al partido bien el resultado no sé cuál será solo espero que haya gobierno y que no vayamos a nuevas elecciones y la estrategia que han tenido unos y otros cada uno las tiene en su partido según las circunstancias coalición canaria por supuesto está en su derecho absoluto de la agenda canaria de pedir lo que siempre pide y yo espero que siempre lo haga con firmeza indistintamente del partido que sea de verdad que lo deseo es verdad que desde un principio y lo entendí que por lealtad al gobierno que tienen en Canaria le haya dicho venga esta es la agenda y yo te apoyo Feijó lo entiendo porque bueno la circunstancia es así y dice que el señor Feijó y se había leído toda la agenda y todo y me alegro también que lea y luego ahora he dicho que bueno que si no triunfa uno o el otro es normal cuando yo represento mi barrio lucho por mi barrio cuando represento mi comunidad lucho por mi comunidad y eso creo que lo hacen todos indistintamente del color político que se tenga eso es así y el valor del voto tiene el valor que tiene de acuerdo a las circunstancias en las que está pero tampoco los chantajes en política son permitidos yo espero no ir a elecciones yo creo que eso esperamos todos bueno vamos a hablar del incendio el triste incendio que asoló Tenerife el peor de España casi 15.000 hectáreas ha pasado un mes ya está controlado ayer anteayer ya decían que estaba bueno un mes después 15.000 hectáreas y el cabildo cifra en unos 80,4 millones de euros los daños que se ocasionaron no hubo daño humano no hubo propiedades bueno propiedades sí pero no hubo infraestructuras grandes casas que se hayan quemado pero son 80,4 millones de daños ay mi madre que les pareció a ustedes todo esto el incendio malo obviamente a nadie le va a parecer eso bien pero bueno toda la gestión como se hizo cómo vivieron esos tristes momentos porque la verdad que era tan grande tan grande tan grande el incendio era horrible cómo lo vivieron y qué opinión haces de todo qué valoración haces de todo cómo se gestionó José Domingo si me permites cari yo sé que esto no deberíamos hacer en televisión pero solo para matizar las palabras de Dora porque no me puedo quedar así ah que quieres añadir algo delante claro pero mira José Domingo si tú quieres tú cuando acabe ya lo dices yo no te doy paso en plan ahora hablas tú vamos a ser un poquito más libre y si tú quieres lo comentas antes de que yo te pase al otro tema y siéntete libre igual que tú siéntete libre que si yo veo ya que hay más tiempitos para uno que para otro yo controlo tú tranquilo tú hablas es algo muy sencillo porque daba a entender como que coalición canaria porque está gobernando el gobierno canaria es con el partido popular pues le ha ofrecido a Rajoy bueno Rajoy no a Feijó en este caso pues el apoyo y no tiene nada que ver la agenda canaria se le trasladó tanto al partido socialista como al partido popular y lo puede escuchar perfectamente Cristina Valido de nuestra diputada nacional que además lo decía el otro día en una entrevista en la que el partido popular asumió la totalidad de la agenda canaria y el partido socialista le dijo ya hablaremos después de la investidura y por lo tanto el apoyo se le da a quien asume las reivindicaciones de coalición canaria y de los canarios simplemente era eso no es que fuera porque como están gobernando en el gobierno de canaria le va a dar el apoyo no pero que yo lo entendí también que como lealtad es lógico es de sentido común oye estoy gobernando contigo empatizo contigo porque además tengo más línea directa con el que se suponía que iba a ser el futuro presidente de este país como también entiendo que el PSOE dijera oye la agenda canaria si salgo en vestido porque y si salgo presidente porque si no primero está el señor Feijó es cuestión no solo de protocolos sino de las circunstancias que hay en este momento es normal yo no tengo nada en contra de ello cuidado y con respecto al incendio bueno dramático como lo vamos a vivir nosotros como canarios personas que vivimos en estas islas cada verano desgraciadamente e invierno que lo hemos sufrido también en alguna ocasión e invierno cierto pues es como si ardiera algo dentro de nosotros yo lo que si me gustaría es valorar el trabajo que se ha hecho porque cuando vemos incendios por ejemplo en Grecia incendios en Portugal en Hawái en Canadá en Australia y vemos cifras de muertos de decenas de muertos quemados desgraciadamente en esos incendios de barrios enteros de viviendas bueno pues perdidas y la valoración en Canarias sea desgraciadamente 14.000 más de 14.000 hectáreas ardidas 90 kilómetros de perímetro bien pero ni una vida que se ha perdido ni una vivienda que se ha perdido más allá del desastre medioambiental que es muy fuerte y han muerto animales y algunas especies también pues han sufrido desgraciadamente los efectos del fuego pero todos los que trabajaron en el incendio han podido volver a sus casas todos los vecinos de los 12 municipios afectados están durmiendo en sus viviendas y eso hay que felicitar a los profesionales que han estado trabajando yo a veces me llama la atención y no lo debería decir así cuando veo enhorabuena a los héroes del aire y los héroes de tierra también y además me emociono en ese sentido porque oiga que cuando uno está ahí con una huataca con una asada cuando está con la manguera cuando está cortando los árboles y ve a pocos metros el fuego es muy duro entonces a todos para mí son héroes todos los que están incluso dentro de los despachos también gestionando buscando reunidos en el bueno pues en los diferentes lugares adecuados y también a los que están allí luchando y también especialmente aquellos que ayudaron ofreciendo sus huertas ofreciendo sus fincas llevando aguas para los animales buscando que no solo fue los propios profesionales en esta ocasión sino también la sociedad civil que ayudó si porque toda la sociedad bueno menos uno el pobre aquel que le tiró la piedra al helicóptero pero menos uno de resto todo el mundo se comportó civiscamente maravilloso Nadine tú que opinión tienes al respecto bueno la opinión principal es que evidentemente fue un desastre fue un desastre para la isla y evidentemente lo dije también en el cabildo de Tenerife hay que dar las gracias a todo el mundo a toda la sociedad tinerfeña a todos los tinerfeños porque al final estamos unidos independientemente de lo que sea para al final proteger lo que es más importante para nosotros que es nuestra tierra nuestro mar nuestro monte incluso cuando se arrasa nuestra tierra por un volcán también nos unimos esa es la reflexión que se hace de la sociedad canaria de lo fuertes que somos en ese sentido de apoyarnos mutuamente y también ha salido con el incendio sin embargo nosotros si manifestamos en el cabildo de Tenerife pues que siempre hay que mejorar hay que entender que hay que mejorar siempre ante cualquier situación de gestión y no solamente compararse con el peor con el que tiene al final pues muertos en sus listas cada vez que hay un incendio sino que hay que mejorar un poco más y por eso por unanimidad el cabildo de Tenerife al final firmó un acuerdo con varias medidas propósitos y pronósticos espero de conseguir que al final la sociedad canaria pero en concreto también Tenerife pues vaya prosperando en materia no solo de cuidado del medio natural sino también de extinción de incendios a través de una base aérea se debatía en el cabildo que si hidroaviones que si helicópteros lo debatían también la presidenta del cabildo de Tenerife y el presidente del gobierno de Canarias pero al final lo importante no es el qué sino es la forma de atacar ese incendio y la forma mejor de atacarlo es teniendo una base aérea en Canarias de extinción de incendios evidentemente nosotros y también dimos gracias hay que dar gracias a todos al de la Huataca y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque al final están ahí para velar por nosotros al final siempre haces una reflexión también que es que la ciudadanía quiere colaborar y parece que nuestra burocracia o nuestros parámetros de protocolario no permiten a veces que la ciudadanía colabore del todo pero de qué forma naín porque si va a suponer un riesgo para su vida por supuesto y pasó las lagunetas ¿verdad? yo hacía una reflexión en radio el otro día acerca de la protección civil los cuerpos de protección civil que muchas veces están como supletorios a la policía local de muchas corporaciones locales pero no debe ser así yo creo que debe fomentarse como una oportunidad real para que la ciudadanía esté formada para cuando ocurra cualquier catástrofe natural no solamente hablemos de incendios sino cualquier asunto que pueda al final ser un riesgo para la ciudadanía esté verdaderamente formada en protección de sí misma y no solamente sean los cuerpos los que tengan al final que aislar a la población preventivamente sino que esa población formada en un posible cuerpo de protección civil bien provisto puedan también pues al final actuar esa era una reflexión que hacía el otro día en radio y para mí no debe quedarse en el tintero creo que es interesante también armar a la ciudadanía y sobre todo con formación que es lo más importante bueno yo estaba fuera lo viví con una impotencia increíble me sentí fatal porque cuando estás dentro te sientes mal pero parece que estás cerca aunque no hagas nada porque no hay mejor protección civil que aquellos ciudadanos que obedecemos a los técnicos si nos dicen que no vamos no se da si nos dicen que nos quedemos en casa nos quedamos porque los profesionales son los que deben de actuar porque a ninguno de nosotros cuando hay un accidente en la carretera se baja del coche y le hace una RCP al ciudadano o lo coloca en la entablilla llamamos al 112 y vienen los profesionales y lo hacen es que a ninguno de nosotros se nos ocurre usurpar el puesto del profesional y menos en este caso porque la torpeza puede llevarnos no solo a poner en riesgo nuestras vidas sino que en el momento que estamos ocupando esos espacios esa gente no está actuando porque se está ocupando de nosotros por lo tanto hay que dejar de actuar a los profesionales y desde luego desde la impotencia en que la viví la tristeza que me suponía esos montes que son nuestros al final de cuentas y nos pertenecen a todos pero no a todos los tinerfeños ni a todos los canarios es que los bosques son el corazón son el alma son el oxígeno que respiramos por lo tanto el mensaje es obvio tristísimo espero que nunca más ocurra y es verdad retomando lo que decía Regalado es cierto no había ninguna muerte todas las vidas están salvadas pero si tú te fijas en la historia de nuestros incendios no importa en la isla que ocurra quitando en la palma que fue un bombero y fue de una manera accidental no muere las personas siempre tenemos una capacidad de sobrevivir increíble no sé si porque obedecemos no sé si porque nos da miedo el fuego no sé si porque nos arriesgamos pero lo que sí tengo claro es porque tenemos los mejores profesionales del mundo y desde aquí como anécdota personal permíteme Cari yo recuerdo que estando mi amigo del alma Pepe Segura de delegado de gobierno en Canarias fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero inventó lo de la UME recuerdo como pensaron que era una locura era un disparate y hubieron partidos que no votaron nos quedamos solos del PSOE hoy en día la UME es la élite porque no solo vale para los incendios vale para cualquier catástrofe y desde aquí gracias por los que creyeron en ellos gracias por creer gracias por seguirlo adelantando y a todos y absolutamente todos los profesionales y cuando la protección civil sea asociación sea agrupación que hay diferencia entre una y otra al final son voluntarios y estos voluntarios no se pueden sacar a la calle sin una formación mínima sin una uniformidad un calzado tú no puedes tener un voluntario en vaquero y un chaleco y en tenis no hay que tener los calzados vestidos para eso hay recursos y las administraciones públicas empezando por los ayuntamientos los tiene informados que a su vez forma y la mejor manera de formar ahí estaban los profesores del colegio y una de las formaciones que pedían ¿sabes cuál era? primero auxilio porque es una manera de llegar también a los niños si el adulto lo sabe el niño lo sabe tenemos los desfibriladores los desaydemán pero desde luego que es bueno y la conciencia y el aplauso a los profesionales como siempre indiscutiblemente pero sobre todo y ante todo a todos los chicharreros y los visitantes que teníamos que cuando les dijeron no salgan quédense no ocupen las vías lo hicimos porque eso es una manera de apagar el fuego también porque no entorpecemos a quien lo hace bueno la verdad que lamentable todos esos días fueron súper tristes así que desde aquí a todos esos trabajadores que estuvieron ahí a todos los operarios a todos los técnicos maravillosos yo que soy de la brotava y veía la ladera bueno lo que le decían la dorsal en esa ladera tan escarpada porque había noches que es que el fuego a mí me pueden llamar exagerada pero es que había noches que las llamaradas de la montaña hacían como que se alumbrara el valle salía una llamarada enorme y se alumbraba por lo menos estaba la zona donde yo vivo que es como en la mitad del valle de la brotava era dantesco la verdad y estar ahí yo veía los helicópteros una y otra vez y otra vez y otra vez y era como no sabía cómo agradecer nuestra orografía también es difícil Canadá lleva creo que 7 u 8 meses con fuego cuando Estados Unidos con todo el potencial militar y que se le supone que tiene y California cuántas veces y cuántos lugares han sido arrasados y no han tenido la capacidad de apagarlo inmediatamente lo que sí me gustaría esto es algo personal que se me pasó es que yo vi una sobreexposición política y menos técnico porque a mí en esta catástrofe a mí me gusta mucho tener un técnico porque a mí lo que me explican técnicos lo puedo entender o no pero me da tranquilidad pero he visto otros anteriores de otra manera no esa sobreexposición creo de verdad honestamente que los políticos deben de tienen que estar porque son responsables cuidado con eso pero menos exposición pública un poquito más discreción eso me gustaría que pasara deberías haber escuchado a tu portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife pidiendo explicaciones de por qué estaba presente el técnico de emergencia del Cabildo de Gran Canaria en el incendio de Tenerife es decir a mí me gustan también los técnicos lo que no entiendo es que un portavoz diga que por qué viene el de Gran Canaria aquí pues viene a ayudar igual que el resto entonces por mi parte que lo escuche de propia voz la pregunta es buenísima y ahora tú me explicas como presidente del Cabildo presidenta del Cabildo y me dices mira vino aquí porque necesitábamos porque el señor se ofreció y estupendo porque además Grillo es espectacular es top total es top total es un crack en su tema es verdad es buenísimo mira él se ofreció y encima de Chicharrero encima de Tenerife encima de San Juan o La Guancha bien se ofreció y vino vale o simplemente es que no sé por qué te ofendes por esas preguntas es absurdo o simplemente mira necesitamos más apoyo más información o lo demandaron nuestros técnicos que más da la razón es que eso no tiene ninguna maldad preguntar eso por qué vino y seguramente el compañero Portabajo lo sabía por qué vino pero eso no no genera ningún debate pues si no genera un debate me parece entonces inútil preguntarlo a una pregunta la respuesta ya está que hay que esconder para no contestar me parece inútil preguntarlo porque es obvio que un técnico viene a ayudar no otra cosa yo simplemente quería hacer un apunte desde antes y también lo hice en el Cabildo hablabas de la Rotava justo estaba en Pinolere el día que desalojaron la segunda parte de Pinolere y estaba durmiendo me levantaron a las 4 de la mañana y viví en propias carnes el desalojo que no estábamos viviendo en el sur porque tengo familiares allí y al final acabas ayudando si acabas ayudando allí y demás y me generó una reflexión porque la casa de ellos está muy cercana a huertas a lo que antes eran huertas y te lleva a la reflexión siempre del sector primario en Canarias como al final la agricultura tan abandonada durante tanto tiempo hace al final que sean un fosforito también nuestras antiguas huertas la verdad por los antepasados y abandonadas a día de hoy con un sector primario tan castigado tan abandonado al final es una reflexión que te da pena incluso cuando ves ahí el fuego y dices contra es que esto antes era una huerta labrada que al final no hubiera sido pasto del incendio de esta forma pero quién es el que se pone a sembrar con la situación que tenemos teniendo un sueldo a final de mes me siento a sembrar papas que necesito 10.000 euros simplemente para sembrar la primera semilla a costa de no saber cuál es mi precio final sin tener ni idea si voy a ganar o perder luego me viene un sereno cuando tengo las papas maravillosas me viene un sereno los tres meses que la tengo que tener cuatro en tierra se las carga todas no crece y me quedan como papas de a una o cuando resulta que la pipa de agua se me encarece un 20% que no es fácil y luego encima la llevas a la cooperativa y te dicen que bueno que no que las tuyas no están buenas y te las pagas bajo precio y encima le tienes que llevar dinero porque esos 10.000 euros que sacaste entre semillas y abono se los debe y encima le tienes que llevar dinero después de estar cuatro meses trabajando no hasta el día que no haya una garantía mínima es inviable es imposible porque los campos están las tierras están y la ilusión la tenemos pero es cierto que nuestros antepasados como nuestros padres fue tan duro y es tan duro porque mientras la tierra está en el suelo y sea por debajo de nuestros tobillos es muy duro ese trabajo se esmeraron mucho lucharon mucho y batallaron mucho para que ninguno de nosotros usáramos la tierra la usáramos sí pero como diversión entretenimiento nos la delegaron todas y la tenemos todas pero querían algo mejor para todos nosotros y nosotros somos fruto de esa gente y de esos antepasados que lucharon y pelearon y mantuvieron y todavía gracias a Dios hay muchísima gente con ilusión y sigue luchando y peleando pero trabajar la tierra es tan duro tan duro que no es compensado jamás y cuando dependemos del cielo y del tiempo cualquier trabajo que dependa del tiempo es un trabajo duro y el trabajo en el sector primario sea agricultura ganadería o pesca es el trabajo más duro y el peor remunerado pues eso tiene que ser compensado de alguna manera la agricultura porque es lo que nos ha de comer y de respirar pero bueno ese es otro debate que otro día tocamos porque saben que a mí también me toca mucho ese tema ¿querías apuntar algo? no, estamos todos de acuerdo en que hay que felicitar a los que actuaron en el incendio incluso a toda la sociedad que ayudó y colaboró y eso hay que hacerlo sin paliativos nunca poniendo ese punto negro yo creo que al final pues evidentemente no solo están los técnicos sino está la responsable del cabildo máxima que es Rosa Dávila que es la presidenta y también el presidente del gobierno de Canarias como es Fernando Clavijo pero es que lo mismo ocurría con Zapata y en La Palma cuando el volcán o con Ángel Víctor con el incendio de Gran Canaria evidentemente los actuales están y porque han tenido también una presencia mayor en los medios de comunicación porque se informaba a la ciudadanía y a los medios es que estamos hablando del peor incendio ocurrido en los últimos 40 años es que la declaración de controlado fue el día 11 de septiembre estamos hablando de un incendio de casi un mes desde el 15 de agosto hasta el 11 de septiembre hablar de fotos o de sobreexposición yo creo que eso bueno es respetable es un deseo he dicho me gustaría pero a día de hoy no ha ocurrido ni ocurrirá es decir están haciendo su trabajo por el que se le ha elegido y el que demanda la ciudadanía es que faltaría más de que no estuvieran al lado del técnico que estuvieran en el centro de coordinación y que no dieran las explicaciones oportunas escucha que yo no he dicho nada de eso he dicho he dicho que mi deseo me gustaría que hubiera menos exposición política y más exposición técnica que se lo tienen que currar bueno estaría que no para eso le paga y le hemos elegido para que trabaje mañana tarde y noche para que esté informado y esté al lado del trabajador en el momento que sea por supuesto que sí he dicho que mi deseo sería que fuera menos sobre exposición porque una situación es más tan dramática lo mismo que cuando viene una patera en estas situaciones aquí nos encontramos a los voluntarios de Curroa y de la Guardia Civil ¿por qué no va el político a verlo allí? ¿ah no? ¿por qué? ¿ah no lo sé? en cambio y eso es un drama y son dramas humanos también estoy diferenciando no, yo fui muchísimas veces y no era nadie era Dora nada más pero bueno porque tenía un delegado amigo que era espectacular y por otras labores que no vienen a cuento pero es eso hay que medir un poquito es un deseo oye cada uno luego sale 18 veces y agota su imagen o no la agota o la apla eso ya cada uno es su propia responsabilidad de hecho un deseo no es tampoco ni siquiera es una acusación no, un deseo punto ya está no le demos más vueltas pero el deseo siempre tiene que ser igual cuando gobiernan los del Partido Socialista que cuando gobiernan los de Coalición Canaria pero y tú sabes mis deseos antes no me has escuchado no, no te había escuchado es que ahora no estamos gobernando cuando estaba el Partido Socialista también deseabas lo mismo sí pero es que yo me encontraba con un solo señor yo nunca vi a más gente es más a veces se criticaba justo por lo contrario dónde están dónde no están si vienes por qué vienes si no vienes por qué no vienes de todas maneras siempre es censurable he manifestado algo es que yo cuando hablo de una situación dramática como esta me parece tan pobre juzgar por el color político que me parece terrible no, yo ante esta situación la situación es lo grave eso es lo primordial el color político me da igual entiende que es cuece cuando Pedro Sánchez se presenta cada vez que hay una catástrofe en cualquier punto de España no, no y a los palmeros también que aparece para la foto y después las ayudas no llegan entonces claro que es cuece que digas desde el punto de vista del PSOE que echas de menos a los técnicos bueno, yo echo de menos que no se presenten tanto en la foto y después no lleguen las ayudas lo echo bastante de menos como estamos jugando al tenis dos contra uno vale, no pasa nada Pedro Sánchez viene cuando tiene que venir como presidente porque tiene que currarse y tiene que ver en primera persona lo mismo que viene la reina Leticia y el rey Felipe exactamente igual están trabajando y tienen que ver in situ la situación cual es no pueden estar de espaldas a la ciudadanía que sufre tiene que venir y ver lo que hay porque por mucho que te lo cuente nunca es lo mismo porque yo he tenido responsabilidades y han habido por supuesto no esas dramas pero tienes que estar y luego tienes que gestionar las ayudas y tienes que enviarlas en los tiempos en los plazos y con lo que toca ilegalmente también lo sabes también lo sabes creo que lo sabes si estás en las administraciones públicas además estás en el Ayuntamiento de Alcabildo ya tienes más conocimiento por lo tanto tiene que estar el que manda porque no me puede dar la espalda y si no viene resulta que es que no vino porque no le importo y entonces le machacamos porque no vino le machacamos porque vino porque no vino pues mira la próxima vez que planee encima de la situación y así ni está abajo ni está arriba espero que responda a algo que has demandado tú positivamente que le doy también las felicitaciones en la persona de regalado a Fernando Clavijo que ha solicitado que Pedro Sánchez venga a ver la situación de la inmigración ilegal en Canarias claro para que lo vea ya vino el ministro ya está aquí el ministro que de eso vamos a hablar ahora mira Nahín desde que yo no había inmigración ilegal como acabas de decir tú ahora desde que no había eso eso de que sea una persona sea ilegal en el mundo bueno para nada el hecho de la inmigración no la persona me parece horroroso bueno vamos a hablar de esa inmigración de ese repunte migratorio que está afectando nuestras islas o está afectándoles básicamente a ellos a los que tienen que emigrar en 48 horas 1200 personas han llegado 1200 personas en 48 horas por un lado me imagino yo que no hay más que tanta gente que esto es un repunte que está siendo alarmante y por el otro lado no sé si nos estamos deshumanizando 1200 en 48 horas pero es que son 1200 personas con 1200 vidas que han tenido que salir de un continente que muchas naciones han esquilmado y que no pueden hacer otra cosa y están ahí muriéndose en el mar 1200 en 48 horas yo sé que hemos hablado de esto en infinidad de ocasiones un montón de veces pero es que tenemos que tratarlo y en estas últimas 48 horas es que es lamentable decías ahora mismo José Domingo cuando eras alcalde pues sí que ibas y cuando venía un cayuco y tal todo eso tiene que ser lamentable y 1200 personas bueno como si son 4 pero es que son 1200 vidas en ese mar llegando a Canarias que drama yo no sé que va a pasar aquí con esto pero Karen 1200 que llegaron pero los que no llegaron que llegaron cuántos se quedaron en ese cementerio y los que no llegaron a coger el cayuco tampoco horrible 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 es una situación antes lo hablábamos con el incendio esta dramática y que desgraciadamente va a continuar en el tiempo porque no tiene una solución cercana y lo decías perfectamente es decir quiénes son los que han provocado esta situación por ejemplo en nuestro continente africano claro claro los que han esquilmado todo ese continente y que todavía siguen ahora sea a través de Rusia sea a través de China quienes intentan quedarse con la materia prima firmando otros tratados Europa contentando algunos países haciendo también lo mismo pero la situación quién la sufre primero las personas que fallecen en el mar los que han tenido que abandonar sus hogares y los familiares que nunca saben dónde están y cuando llegan a Canarias una comunidad autónoma del estado español en los que en algunos sitios como en Mogán se ponían en un puerto en otros en las raíces con un único bueno no voy a decir datos que no se puedan contrastar pero todos hemos visto las imágenes de cuando llovía en la laguna bueno en este caso en el Rosario también de cómo estaban de también algunas situaciones que tuvieron dramáticas en cuanto a la higiene y yo que lo he vivido en este caso como administración nos encontramos como alcalde estaba cuando habrán llegado un montón como alcalde entonces en las que nosotros nos preguntaban para poner una huevo para transportarlo para ayudar incluso a la propia guardia civil para poder retirar el cayuco que se dejaba en una playa semana y lo que tenemos que pedir no es deshumanizar la inmigración o la migración en este caso sino evidentemente saber por qué vienen pero es que el estado tiene que dar una respuesta sea a través de habilitar un crédito a la comunidad autónoma de los ayuntamientos a quien sea pero no se puede seguir permitiendo esta situación que se llegue y que no tengas con qué transportarlo que los lleves a centros que no están adecuados que no sepas dónde van a dormir hoy después pidiendo poco más que limosna a otras comunidades autónomas porque aquí sabemos somos siete islas son mil doscientas personas apenas en 48 horas como decíamos qué capacidad tenemos en fin yo no sé cómo se va a arreglar esto oye por cierto no se va a arreglar ¿dónde van todos esos cayucos? antiguamente se hacía judicialmente la peritación la investigación ahora lo dan como desecho si no ha habido ningún fallecido y después la propia administración mira que yo tuve luchas con eso algunos se depositaron en el puerto de Granadilla ¿se quedan ahí en el puerto? bueno nosotros tuvimos una o tres semanas porque la subdelegación del gobierno no nos autorizaba después conseguimos la autorización lo trasladamos al puerto de Granadilla y después se destruye en el PIR ahora antiguamente pasaban meses y meses hasta que se resolviera judicialmente mira yo hace casi 20 años estuve en una reunión en un evento y ponían un mapa que no era como ahora la tecnología pero era interactivo y ponía la situación de lo que iba a pasar pero claro como hace 20 años a mí me parecía eso tan lejos y claro y era el flujo migratorio en todo el planeta Tierra vamos por la costa asiática Hong Kong todo como migraban de Baja América como desde México hacia arriba como de Cuba fluían de República Dominicana es de todo el mundo de África hacia Europa los flujos migratorios son bestiales pero en todo el mundo ¿por qué? porque mientras habemos cuatro que explotamos al resto porque señores no nos olvidemos que esto contiene coltan el 80% de la producción de coltan se produce en África ¿sabes cuánto le queda a ellos de esto? nada absolutamente nada de eso y de un montón de minas hablo del móvil de todo lo que es tecnología todo lo que es tecnología a esas familias no les queda nada se les explota y se les explota pero es que luego los campos de cacao que comemos cacao o colacao lo que queramos el café los cafetales todo esto es explotación pura y dura esa gente no les da ni para comer mientras tanto los europeos comemos bien estamos bien nos acostamos al fresco si hace calor nos ponemos el aire acondicionado somos incapaces muchos de ellos de empatizar yo sí que empatizo de una manera tan simple como que yo me siento en mi casa y tengo dos hijos y pienso eso que te vas ahí a los abrigos y vemos los barcos de los pescadores o ves algún cayuco que todavía está en el muelle te quedas mirando como aquí dentro caben 92 personas es inviable tienen que ir a presión todos luego ves las olas dice ¿cómo salen? ¿cómo se quedan esas madres si se enteran? porque estamos hablando de los muertos el cementerio que se ha convertido el océano sí pero no nos olvidemos que muchos vienen de Niger vienen de Guinea atraviesan el desierto ¿sabes cuántas personas se han tragado las arenas? no lo sabemos aquí hay como unos valores que no sé por qué razones se calcula de que bueno que salieron 10 cayucos venían con tanto más o menos y se los tragó el mar no sé cuánto pero los que se ha tragado la arena no lo sabemos y son seres humanos como todos y cada uno de nosotros que estamos aquí o que están en vuestras casas no perdamos los sentimientos y luego que los políticos tienen que resolver la situación sí pero ya pero ya ¿cuántos años llevamos con la educación? montón 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 de años y han pasado años y años y años y años y las comunidades que no reciben deben de ser un poquito más sensibles lo que no puede ser es que una comunidad que tiene todo porque para eso está el gobierno central como la de Madrid tenga en este momento 132 menas casi lo mismo que tiene la Isla del Hierro eso es inasumible cuando hay competencias de las comunidades autónomas sobre eso sobre los menas y están recibiendo dinero del Estado para esa solución o solución no para tenerlos acogidos al menos hasta que sean mayores se deriven o se decida lo que se tenga que decidir lo que no puede ser es que tengamos falta de mano de obra en algunos sectores como es la agricultura y tengamos tanta burocracia entre medio lo que no puede ser es que yo para irme a otro lugar sea ilegal porque es que ser ilegal es tan fácil como que el Barranco Chimbés que estoy hablando del sur que él es vecino regalados de Granadilla y de San Miguel lo que sería irracional es que por tú vivir en Granadilla que no se para el Barranco Chilla yo fuera ilegal al cruzar el puente eso es un disparate en este caso es agua y yo siempre recuerdo a un funcionario de Gaysora que me decía yo soy un niño patera y después si tú naciste en la Gomera pero es que yo salí de Hermigua en un barquillo con un atillo que se echó mi madre derecho a los cristianos pero como las olas eran el mar y el mar se giró terminamos en playa San Juan por eso yo soy un patera viví la misma situación pero casualmente la Gomera es canaria y española porque si la Gomera no fuera canaria y española sino africana serían niños patera también y han hecho su vida y han tirado adelante señores que si somos capaces de irnos de un pueblo a otro para trabajar y nos cuesta porque estamos a 20 kilómetros y hacemos cola imagínense esta gente que se juegan la vida y a veces embarazadas a veces con bebés para llegar hasta aquí seamos sensibles y buscamos soluciones los migrantes no son culpables los culpables son aquellos que hacen que esa migración exista Naim inmigración ilegal bueno después de las clases magistrales de colonialismo que nos han dado Dora por parte del Partido Socialista y el señor Regalado por parte de Coalición Canaria a hacer un primer apunte mucha agenda canaria pero son ocho islas no siete vale eso son siete islas ahora aceptadas ocho pero que un islote tenga personas sigue siendo un islote aunque nosotros lo llamemos isla son ocho islas igualmente que por cierto muchas gracias es un barrio de teguice muchas gracias por recordar a la isla del hierro cuando hoy precisamente los pescadores de la isla del hierro demandaban que se atendiera urgentemente la situación del hierro por la inmigración y además me solidarizo también con ellos porque debe ser muy complicado navegar en zonas y pertenecer a una isla que al final acabas viendo que recibe una inmigración constante y que no se le da solución cuando hablo de inmigración ilegal que siempre se lo explico a Dora yo creo que la gente ya lo sabe más que Dora nos referimos a la inmigración ilegal como hecho delictivo pero no como a las personas las personas no tienen la culpa es una tragedia completamente que la gente muera en el mar claro que es una tragedia pero vamos a ver tenemos que respetar en primer lugar la soberanía no puede ser que me compare la isla de la Gomera viniendo a Tenerife con la soberanía del territorio nacional eso son cosas totalmente distintas eso por un lado y por otro hay que hacer una reflexión también de estos países quienes están gobernando estos países de los que sufrimos esta oleada migratoria al final son países que tienen jefes de estado que son reyes dictadores son países que al final tienen unas jefaturas de estado tal vez bastante ricas posiblemente pero que su ciudadanía sufre el tener que que irse de su tierra que seguro que la ama igual que nosotros amamos la nuestra para irse a buscar un futuro mejor sin embargo creo que hay que hacer una reflexión profunda muy profunda sobre la responsabilidad que tenemos nosotros para frenarla y no creo que sea a través de la decolonialidad de la que posiblemente hablen ustedes con el coltán y cosas de estas sino creo que es también a través de de una reflexión incluso internacional diplomática acerca de la relación con esos países pertenecemos a la Unión Europea al final y hay países como Hungría Polonia Italia que con la inmigración ilegal han puesto unos topes a la Unión Europea y al final los acaban castigando injustamente y precisamente por defender lo que es la soberanía nacional ¿no? sus fronteras yo creo que es primordial saber primero cuidar de los tuyos cuidar de los de tu casa porque si hablamos también del trabajo si uno no tiene para dar de comer a los de dentro de casa no puede hacer nada con los de fuera y por eso sinceramente felicitaba a Coalición Canaria por invitar a Pedro Sánchez al presidente del gobierno a venir a ver una realidad que sufren los canarios pero creo que también se sufre en el resto del territorio español desde hace tiempo y que hay que ponerle solución posiblemente Polonia a Hungría nos estén marcando un punto de partida ¿por qué no? bueno es que no yo no comparto ese discurso en el sentido de hemos hablado del colonialismo o del neocolonialismo que también estamos practicando nosotros evidentemente y es muy claro el ejemplo si aquí hay y además lo estamos sufriendo en Canarias en estos momentos si aquí hay una huerta de papas ya hay 20 alrededor pasando hambre van a ir a coger papas a esa huerta ahora si conseguimos que todos tengan papas no van a robarle en este caso no quiero hacer el símil pero quiere decir no van a coger o van a ir a donde se está mejor y evidentemente esta solución no pasa por poner unos muros más altos por poner unas verjas por poner a la policía o a los militares controlando nuestras fronteras pasa en todo caso por intentar mejorar que ya se está haciendo en algunos lugares intentar mejorar la situación en esos países donde viven millones de personas donde se matan a niños incluso vas a una iglesia católica en algunos sitios que lo hay y vas a otro grupo y te puedes asesinar simplemente por la religión que tienes otro porque es la tribu rival y pasan y te matan y evidentemente hay que intentar colaborar que no tampoco inmiscuirnos como muchas veces se ha inventado y poniendo al de turno que después le vendemos armas que hacemos negocios con ellos no yo voy un poco más allá en el sentido hay que mejorar la situación en estos países si nosotros entendemos que vivimos en el primer mundo ahora si vamos a hacer una república bananera evidentemente pues lo seguimos haciendo tal cual yo entiendo que no y para eso tiene que estar la unión europea yo es lo que quería decir independientemente que hay islotes islas o sea un archipiélago o la macaronesia o estemos dentro del estado español o lo que pide coalición canaria un estado libre asociado solo puntualizar hablas de Italia Italia tiene el 5,3% de personas inmigrantes sabes tú que llegan casi al 11% los italianos que se van de su país algo falla en la política de este país cuando el 2022 2023 subió casi un 7% los italianos que salen de Italia y en este momento el gobierno italiano tiene un problema tremendo estructural se está convirtiendo de empleo porque no tiene mano de obra porque se van los italianos aquí tenemos aquí tenemos una comunidad de italianos que 200 y pico mil italianos tenemos aquí lo vimos cada día la mayor población de extranjeros son los italianos exactamente cómo es posible que Italia vete que no entre nadie cuando los propios italianos se largan de ese país qué está pasando y no se están yendo por la migración se están yendo por la fiscalidad por la situación política por lo que sea y que tú me pongas de ejemplo Polonia y Hungría dos gobiernos absolutamente homófobos y encantados de serlo racistas porque así lo ha y así lo ha en el parlamento se ha tenido esos debates y se ha condenado y se ha cuestionado absolutamente eso el discurso demagogo llega hasta un punto estaba hablando del tema migratorio no me compares con otros ámbitos pero es que es lo mismo es lo mismo al final es social al final es una sociedad que acepta intenta ser solidaria y dar soluciones a aquel que viene de fuera con necesidad como nosotros los canarios cuantos nos fuimos fuera y nadie se atravesó el océano por gusto lo atravesaron por necesidad por pura necesidad ahora nos ha tocado a nosotros bien es lo que hay que hay que arreglarlo que la superpoblación de migrantes no es buena no es sana y las condiciones en las que están siendo atendidos no son óptimas sí estoy de acuerdo con todo esto pero a mí no me pongas tú de ejemplo Polonia y Hungría que han sido penalizados por la Unión Europea por su situación por su desprecio a los migrantes su desprecio al aborto su desprecio a la comunidad gay y por todo por defender su soberanía por defender su soberanía nacional frente a las políticas de la Unión Europea de acogida sin restricciones y ellos han dicho pero hasta aquí no busca una solución y me pones esto hasta aquí mira te llego más en este momento Alemania si no tuviera los migrantes turcos tendría cerrado más de la mitad de la hostelería son datos lo que no puede ser es que una gran Alemania esté yendo los compañeros los trabajadores españoles nuestros de Telefónica a instalarle la fibra óptica a Alemania cuando en España estamos ya en el 79% de los hogares con fibra óptica y en Alemania no llegan al 8% eso es lo que está pasando en Alemania y estamos hablando de que están usando los migrantes porque lo necesitan y si te das un paseo por las cooperativas las fincas y los hoteles mira a ver qué trabajadores tenemos porque no tenemos la capacidad de cubrirlos y son migrantes y si nosotros ponemos fuera todos los migrantes ¿cuántos colegios se cerrarían regalados? yo en ese sentido ¿cuántos profesionales estoy de acuerdo con lo que estás diciendo? es que hay que saber conjugar hay que saber conjugar necesitamos sí porque ya hay trabajos que nosotros no hemos preparado y formado pero también hay que darle dignidad a esta gente que 1200 eso es un disparate y 1000 también y 200 también es un disparate que hay una diferencia entre el que viene en patera y el que viene en avión también la hay reconozcámoslo que es más visual el que viene en patera porque viene la situación que viene y los que vienen de vacaciones y luego se quedan por necesidad también también es real pero a eso no vamos a sacarle fotos al aeropuerto pero también en avión viene mucha gente que luego termina siendo irregular vamos irregular que no tienen documentos para estar aquí pero seamos honestos con nosotros mismos que no debe de ser que hay que hacer un filtro sí ¿quién hace el filtro? ¿quién elige quién es bueno quién es malo quién se debe de quedar y quién se debe de marchar? pero que eso yo estoy con regalado tiene que ser ya esto es superior a la comunidad al Estado esto tiene que ser políticas de la comunidad europea y políticas flexibles sí simplemente para finalizar con este sentido yo estoy cansado de escuchar que no tenemos capacidad para determinados trabajos yo lo que entiendo es que muchas veces no se le da la oportunidad a nuestra población para optar a determinados trabajos y en los que no están bien remunerados ni se le ponen buenas condiciones y por eso muchos deciden o trasladarse a otros lugares irse fuera o ni siquiera cogerlo es verdad que cuando uno tiene mucha necesidad pues va a trabajar donde sea pero también es injusto que personas ya que hablamos de la sociedad mejor formada que hemos tenido bueno que nunca ha existido en Canarias tenga que abandonar nuestra comunidad autónoma porque aquí no consigue un trabajo adecuado a su capacidad por lo tanto ese discurso de no tenemos mano de obra mano de obra tenemos si no hay que mirar las listas desempleados que hay mira vamos a ver espera 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 Dora vamos a hablar y después ya tenemos que acabar porque tú no has mirado el reloj tú ahora me vas a decir ya tú contigo me dices de repente se acabó yo me he quedado con la gana es que eso nos espalizó ya el tiempo lo tenemos ya casi finiquitado y todavía nos queda una cosita así que vamos con Naim y después vamos con con la otra cosita ya para acabar hay un término utilizado por Dora por el que no estoy de acuerdo que es el término usar a los migrantes dijiste antes Alemania usa a los migrantes para hacer trabajos que ellos no quieren no no es que no se usa los que salen fuera al final buscan oportunidades y buscan precisamente lo que entendemos que es necesario también que es trabajar entiendo que al final el trabajo no solamente dignifica sino que es la mejor forma en la que los migrantes vienen a colaborar entendemos que la migración debe entenderse también hablabas antes de los italianos y creo que son un ejemplo claro por lo menos en el sur de apostar muchas veces por abrir sus propios negocios o intentarlo al final son formas de conseguir oportunidades la verdad son oportunidades y trabajar creo que cualquiera que aporte al trabajo no a restar sino a sumar al final es importante darle también valor y en un apunte que me gustaría también reflexionar ya que Dora ha sacado Alemania me gustaría sacar a Francia ¿qué pasa en Francia? en Francia tienen problemas de inmigración durante muchos años y tienen conflictos incluso culturales de violencia en la calle es una problemática también que hay que saber afrontar dentro de la inmigración y creo que también se ha vivido en algunos momentos sobre todo en las zonas de Gran Canaria en Tenerife algún caso más puntual pero en Gran Canaria se ha vivido bastante más de violencia y de conflictividad ligado directamente con la inmigración irregular al final tenemos que saber que hay culturas que en cierta manera algunas de sus cosas no son compatibles de todo con la nuestra por lo menos en cuanto a derechos humanos se entiende y creo que no es nada nuevo bueno vamos a tener que ir acabando ahora ahora un minutito al final tenemos un minutito para despedirnos pero en esta temporada del programa le hemos pedido a nuestros invitados a los que vienen hoy a los que vengan en sus últimas ocasiones que si nos pudieran dar un rastrillazo que me encanta la palabra o un piropo el rastrillazo va a sonar vamos a ver si lo podemos escuchar aquí en el plató chicos tenemos un efecto sonido para el rastrillazo y otro efecto de sonido para el rastrillazo un agucheo y los piropos van a sonar así tan bonito a quien agucheamos y a quien le aplaudimos a quien le echamos un rastrillazo y a quien un piropo ¿tú le rastrillas a alguien Dora? un rastrillacito a alguien a quien a todos los expertos de todo a los expertos de todo rastrillado que de repente saben de incendios de golpe cambiamos de tema saben de migración se pasa la migración y hablamos de acuerdo de repente son independentistas llegaban de amnistía son jueces son fiscales también esa gente que de un día para otro y por una cambia y sabe tanto pues mire yo creo que se cae ese rastrillazo o a lo mejor me lo merezco yo por ser incapaz de saber tanto vamos no pero en el COVID todos éramos médicos acuérdate somos todos un poquito enteras de tanto experto yo no tenía el piropo ¿a quién se los manda? el piropo por supuesto acaba de empezar el curso a los niños a todos los niños de papá la mamá y a todos los profes bueno aquí tenemos uno a todos los profes por su buen comienzo de curso no ha habido ningún incidente todo ha salido estupendo y muy muy especialmente a toda la comunidad educativa del Colegio Playa de las Américas que es en el que trabajo bueno llame uno a eso rastrillazo tuyo Naim ¿pa dónde va tu rastrillazo? mi rastrillazo yo los voy a personalizar los dos yo soy muy directo tú lo sabes oye pero si te dicen rastrillazo y piropo tú haz lo que tú quieras mi rastrillazo va directamente para Pura Martín concejal del Ayuntamiento de Arona del área de mayores y también consejera delegada de esas ¿y por qué? ¿por qué? porque resulta que nosotros hemos denunciado en el Consejo de Administración que debe hacerse una auditoría externa por el por aparente o presunta malversación de fondos que alegaba el antiguo gerente cesado ¿no? y lo manifesté en el Consejo de Administración pero es que resulta que Pura Martín ha salido a desdecirme en prensa escrita que que yo solamente dije que era una pataleta del gerente anterior el denunciar esa presunta malversación yo lo que dije en ese Consejo de Administración fue que además de la posible pataleta que todo el Consejo de Administración manifestaba había que hacerse una auditoría externa porque cabía la posibilidad de que estuviera sucediendo lo que comentaba así que mi rastrillazo para ella tu rastrillazo vale ¿y el piropo? el piropo se lo voy a dar también de forma personalizada a Paula Jober Linares que es nuestra diputada en el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Canario porque ha sufrido estas últimas horas pues un acoso y derribo por parte de todos los medios por decir una verdad y precisamente la cortaban en el propio Parlamento Canario por su intervención y por decir datos del propio Ministerio de Igualdad así que mi aplauso para ella por dar a conocer la verdad y por defender las ideas con datos porque dato mata relato en el Parlamento de Canarias piropiada queda mato dato mata relato eso es un dicho que se dice no lo había oído nunca pero está bien tú lo habías oído yo no dato mata relato por supuesto los números te matan el relato yo no lo había oído nunca rastrillazo bueno el rastrillazo va para el Ayuntamiento de Grena y Abona para su nuevo gobierno del Partido Popular y Partido Socialista porque acaban de perder un millón cuatrocientos mil euros para la mejora del campo de fútbol La Palmera en el que era un nuevo césped artificial el que era la iluminación el que eran los vestuarios y que se había conseguido con fondos de la Unión Europea a través del Consejo Superior de Deportes y no han autorizado las obras y le han rechazado las obras en dos ocasiones a nuestro equipo de primera división a la Unión Deportiva Granadilla Egates por lo tanto eso sí que es un rastrillazo ¿por qué lo han perdido? Bueno aquí hay una lucha política porque el presidente del Raki San Isidro es el padre de la actual alcaldesa y entre ellos dos pues han estado siempre intentando hacer política y enfrentamiento y diciendo que los niños iban a perder la posibilidad de entrenar cuando es todo lo contrario porque al ser césped artificial el que se pone en el campo pueden prácticamente jugar bueno jugar es un césped de última generación va a poder jugar el Granadilla Egatesa y también el Raki la Escuela Municipal de Fútbol ellos lo han desmentido me refiero a lo que es el equipo diciendo que podrían jugar todos que han conseguido que el césped fuera artificial porque ponían como excusa que se iba a poner natural y al final era artificial y han dejado perder un millón cuatrocientos mil euros piropasso el piropo y el después de escuchar esto sí ya y el el piropasso nunca mejor dicho antes lo hablábamos todos es para los que trabajaron y siguen trabajando por cierto en la extinción del incendio de Tenerife y en todos cuando una persona trabaja en algo por vocación y además lo duro que es como decíamos que tienen su familia que tienen sus hijos y que tiene que salir a apagar un incendio y a controlarlo y a todos los que colaboraron como decíamos no solo a los que estuvieron allí sino también a los que ofrecieron sus fincas los que buscaron bidones de agua los que estuvieron ofreciendo incluso habitaciones para que se quedaran familiares, amigos o personas que ni siquiera conocían pero para todos ellos va ese piropo para todos los que trabajaron y lucharon para acabar este incendio muy bien yo creo que aquí también nos unimos todos a eso tenemos que marcharnos 30 segunditos si alguien quiere decir algo yo sé que siempre se quedan cositas por ahí de me dijo voy a hacer una puntualización pero no puntualice mucho que tenemos que ir no venga 30 segunditos de hora vamos que nos vamos me alegro de verte muchísimo me alegro de ver a toda la audiencia y todos los que nos están viendo muchísimas gracias muchas gracias hasta la semana que viene en ahí un tiempito si quieres esto engancha es lo que tengo que decir engancha y me enganchó en las elecciones y me sigue enganchando y me seguiré enganchando como espero que todo el mundo en casa así que gracias por invitarnos a todos y seguiremos estando aquí en la batalla eso es un buen enganche total no me digas que no maravilloso oye muchas gracias gracias a ti ¿quieres decir alguna cosita? pues a todos un abrazo grande y que haya mucha salud que yo creo que es lo que mejor podemos desear salud para todos los televidentes y para los que no nos ven también y para los que no nos ven también solo una cosa claro Leti muchísimas gracias te quiero mucho es una amiga que nos está viendo hola Leti eres amiga de Dora muchas gracias nosotras también te queremos es que me ha escrito ahora dice me enganché avance perfecto pues hola Leti bueno chicos muchísimas gracias Dora gracias gracias muchísimas gracias nos vemos otro día a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí un día más hasta la próxima semana cha chau chau